Hola que tal estimados autodidactas, bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión sobre soporte técnico específicamente servicios cloud. Vamos a estar hablando sobre la práctica 3 de Amazon Web Server donde vamos a estar tocando lo que es IAN, S2 y S3. Como ya sabemos IAN es, vamos a colocarlo acá recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y dar un buen like acá podemos ver que S2, Amazon tiene una forma bastante interesante de nombrar sus servicios por lo menos S2 es Elastic Computer Cloud o On Cloud por eso tiene EC2 de 2C igual que tenemos S3 que es Scalable Storage Service servicio escalable de almacenamiento, todo en la nube y el IAN, Interface Access Management interfaz de acceso de manejo o de manipulación del acceso vale, básicamente en uno creamos computadoras virtuales en la nube en el otro tenemos almacenamiento en la nube y en el otro tenemos el control de los accesos de cada uno de los servicios dentro de nuestro VPS VPC, o sea en nuestro Virtual Private Cloud que todavía no vamos a hablar de lleno de eso ok, ¿qué queremos hacer en esta práctica? básicamente lo que queremos es crear un rol que permita que un equipo de S2 pueda acceder a S3 y obtener una información que crear un bucket bucket recuerden que es cesta en donde colocamos la información de S3 y tiene que tener un nombre único en todo Amazon Web Server por lo cual tienes que identificarlo con un nombre característico crear un bucket con un fichero HTML que tenemos preparado para mostrar una página con una información X posteriormente a eso queremos crear un S2 con un pequeño script que nos permita digamos arrancar el S2 o sea el Virtual Computer con unas instrucciones que instalen en este caso por defecto se instala Apache aunque yo prefiero Engines que instale y copie que jale del S3 la información del index y lo entregue o lo deposite dentro de la carpeta que vamos a utilizar o que normalmente se utiliza por defecto para montar las páginas web más o menos eso es lo que queremos hacer ¿con qué sentido? bueno, si nosotros tenemos una empresa en la que básicamente utilizamos servidores elásticos autoadaptables según el tráfico que está llegando a nuestra empresa esto sería muy útil poder desplegar la dirección o el código de la empresa en otra página que atienda a los usuarios dependiendo de la demanda que tengamos dentro de nuestro servicio web ok, continuando con esto entonces tenemos que lo primero que vamos a hacer es ir a crear el rol IAN entonces para eso vamos a entrar acá en IAN acá me sale una alerta de que no tengo Multifactor Authenticator eso es otra parte de la historia lo que nos interesa aquí es crear un rol ¿qué rol? vamos a crear un rol create role y vamos a seleccionar acá que vamos a crear un rol donde vamos a autorizar a un Amazon Web Service o sea, a un elemento de Amazon Web Service se le va a dar autorización vean que tenemos la posibilidad de autorizar a un servicio o autorizar a una cuenta o a una entidad web entre otras características podemos colocar hasta un Custom Policy ¿qué servicio vamos a autorizar? en este caso queremos autorizar vean, ah bueno él nos dice normalmente la gente autoriza a S2 o autoriza a Lambda para hacer operaciones dentro de Amazon Web Server en este caso vamos a autorizar a S2 y sí, le decimos que especifique el servicio por si acaso en este caso vamos a usar S2 que hay un montón de servicios pero nos vamos a quedar con le decimos siguiente ¿qué permiso le quieres dar? bueno, le quiero dar un permiso de S3 ¿cuál? lo lógico sería que nosotros le diéramos permisos de solo lectura porque al final nos interesa es que esta instancia jale la data de nuestro bucket S3 pero en este caso yo le voy a dar servicios Full Access que no deberíamos no voy a tocar más nada le doy siguiente posteriormente me solicita que le indiquemos un nombre vamos a decir acá S2 Full Access to S3 podríamos colocar aquí una descripción lo cual no voy a comentar ahora y nos da la información de la política en formato JSON o JSON ok tenemos acá que bajo la versión de el año permitir las siguientes acciones STS hace un rol y el servicio es S2 Amazon Web Server posteriormente aquí dice que estamos agregando el Full Access al servicio de S3 y le podemos colocar una etiqueta para ubicarlo más rápido en caso de que nosotros manejemos múltiples clientes dentro de nuestro espacio Cloud donde tercerizamos algún servicio entonces le colocamos una etiqueta para asociarlo a una empresa o algo por el estilo creamos el rol y nos dice que no lo podemos crear así que tenemos que separarlo de manera continua no podemos tener espacio entonces yo puedo usar acá o el primera letra en mayúscula o puedo hacerlo con piso yo en este caso lo voy a hacer con piso o underscore dash dash underscore de esta manera si tenemos un nombre válido y le damos ahora sí crear el rol al final lo que nos interesa es facilitar la lectura vean que Amazon Web Server crea los roles con la primera letra en mayúscula entre otras maneras de hacerlo ok tenemos nuestro rol listo lo siguiente que vamos a hacer es crear un bucket y subir nuestro fichero HTML para eso vamos a ir al servicio de S3 abrimos nuestro servicio de S3 no tengo buckets creados voy a crear un bucket nos indica donde quieres crear el bucket el servidor más cercano a mi región va a ser este nor virginia use is one sin embargo normalmente les recomiendo que ubiquen donde se encuentran los servidores más cercanos a ustedes por lo menos en España normalmente los servidores más cercanos están en Reuno Unido si no me equivoco sin embargo como les digo esto dependerá de donde estás ubicado tú y recuerda que más cercano no necesariamente quiere decir a nivel geográfico más cercano se establece a nivel de conexión de red nosotros en Venezuela salimos Venezuela Miami Miami North Virginia por tanto el salto más corto es ese a diferencia de US2 que está en Ohio que me da una diferencia de 40 milisegundos más 30 milisegundos más de latencia entonces sería una prueba que puedes hacer para validar qué tan lejos estás de un servicio coloquemos un bucket en este caso ibc dot no s3 to s2 s3 to s2 vale tenemos un nombre de un bucket y este nombre lo voy a reservar no este no porque después en el bucket vamos a tener la información de él ok vale él te dice aquí escoge el formato como quieres presentar si lo quiero presentar de esta manera la creación del bucket podríamos incluso decirle no mira yo quiero que utilices acá una palabra adicional al comienzo que va a ser el nombre de la empresa a la que estoy trabajando por dar un ejemplo todo lo demás lo dejamos normal porque en este caso este bucket a diferencia de prácticas anteriores no va a ser público este bucket solo va a ser accesible desde nuestra instancia s2 o sea desde dentro del Amazon Web Services no vamos a tocar más nada y le damos create bucket creo que algo falló el bucket number no puedo ah no podemos tener mayúsculas perfecto vale 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 ahora sí cuesta más leerlo pero es lo que queremos creamos el bucket perfecto se ha creado nuestro bucket y ahora es tan sencillo como entrar al bucket y subir el archivo que vamos a mostrar en este caso voy a darle upload voy a agregar un fill y voy a seleccionar este señor que está acá este señor que contiene ya se lo voy a mostrar contiene algo tan sencillo como esto tenemos la cabecera del HTML donde declaramos que es un documento tipo HTML según lo que es el estándar de la de la WWE organization tenemos el inicio de las etiquetas HTML el header donde mayor parte de esta información X no nos importa son metadatas y tenemos después el body en el body tenemos por norma creamos acá un punto HTML un body y después lo que realmente se va a mostrar que va a ser este H1 que está dentro del body que debería estar dentro del body que contiene la información de nuestra página web esta es una página web esta es la página inicial de nuestra web y vamos a colocarlo a y vamos a guardarlo y perfecto tenemos esta información y ahora posteriormente a eso que está con un H1 que define el tamaño de la palabra vamos a proceder a la sección de S2 y hacer el despliegue vale en este punto ese es el index que hemos elevado a bueno nosotros acabamos de darle adfield pero este no era vamos a removerlo porque acabamos de modificarlo vamos a darle aquí adfield nuevamente en este bucket está la información pero cuál es la dirección de este archivo ah es que no lo habíamos subido vale le damos acá upload para que el archivo se suba se ha subido correctamente posteriormente eso tenemos acá el index que si le damos clic nos lleva a la página o a la información de el objeto dentro del bucket como podemos ver acá este es el objeto que vamos a consultar https barra barra s3 amazonwebserver.com ibcbucket.p3 index html cuando le damos clic que va a ocurrir nos va a negar el acceso porque no es público yo lo estoy tratando de acceder desde mi IP en Venezuela y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo acceder desde adentro de amazonwebserver a acceder desde afuera en cualquier parte de la región donde nos encontremos entonces igual esto es lo que vamos a utilizar pero porque ya amazonwebserver tiene por defecto un permiso que permite que todos los servicios de amazonwebserver puedan acceder a una información siempre que tengan permitido acceder a esa información ajá que es este permiso por default si no me equivoco para ver si no después que hagamos la prueba vamos a verificar si efectivamente pudo o no pudo acceder el equipo cuando hagamos el despliegue continuemos ya hemos creado el rol ya hemos creado el bucket con el archivo html ahora nos faltaría crear el s2 con el script para poder iniciar ese archivo s2 abrimos la consola administrativa de s2 virtual servers in the cloud y en este caso vamos a buscar aquí nos presenta todas las instancias que tenemos y la cantidad de claves que tenemos vamos a buscar acá quiero crear una instancia me voy a la sección de instancias le doy tengo una instancia antigua que no la vamos a utilizar le decimos quiero lanzar una instancia en este caso cuando voy a lanzar una instancia tengo que ponerle un nombre le voy a decir test en minúscula para evitar problemas test dot s2 dot s3 dot integration ok tenemos acá test s2 s3 integration para mantenernos en la capa gratuita decimos como usar amazon linux capa gratuita instancia gratuita t2 micro clave vamos a utilizar una clave que ya hayamos utilizado anteriormente déjeme verificar que tengo esa clave descargada entre mis archivos según esto tengo la key 1 guardada dentro de mis archivos así que voy a utilizar esa network settings lo dejamos por defecto ah ok esto es importante no tenemos grupos de seguridad creados o si tengo acá dos grupos de seguridad uno que es local y otro que dice launch wizard 1 como no sé que tienen estos dos grupos actualmente voy a crear un grupo nuevo de seguridad donde le voy a decir permite el tráfico http desde internet o sea desde cualquier lado y permite el tráfico ssh desde cualquier lado no eso sería muy peligroso desde mi ip desde mi ip me sirve esta es la ip con la que actualmente está saliendo mi servicio recuerda que si la ip que te entrega tu proveedor cambia cada cierto tiempo no puedes usar una configuración como esta tienes que utilizar algún otro tipo de configuración ya sea una vpn a otro site que tenga una ip estática lo que podríamos ver en otro video o algún otro tipo de servicio que te permita acceder con un ip o una barra amplia de tu proveedor de servicio que sería algo más como en el caso mío algo como esto ahí le estoy diciendo que todas las ip de mi proveedor de servicio tienen que ser aceptadas vale perfecto y que vamos a aceptar tráfico http y vamos a aceptar https también por si acaso sin ningún inconveniente le vamos a mantener un storage normal para mantenernos dentro de la capa gratuita y en advanced detail es donde vamos a buscar esta sección que dice ian instancer profile donde le vamos a dar el rol de que es una instancia s2 con full access to s3 y listo con eso ahora sí tenemos la certeza de que este equipo cuando carga va a poder acceder a los boques de s3 todo lo demás no lo vamos a tocar simplemente le vamos a dar siguiente número de instancia que vamos a permitir una sola no queremos más con un volumen de 8 gigas en teoría es suficiente para esta práctica y le decimos lanzar instancia está creando las reglas iniciación creando la instancia instancia se ha creado correctamente cuando vamos a la sección de instancias le damos actualizar podemos ver que la instancia existe se está creando pero está en estado de pendiente pero les tengo malas noticias que no hemos hecho no hemos colocado el script que iba a permitir que nosotros cargáramos automáticamente el apache o el servicio httpd y el servicio de página web así que esta instancia no nos va a servir la vamos a borrar dentro de poco vamos a lanzar otra instancia mientras tanto voy a colocar aquí el mismo nombre entonces vamos a lanzar la instancia le voy a colocar el nombre test s2 s3 integration como ya en la primera vez lanzamos una instancia incorrecta vamos a lanzarlo aquí integration 2 amazon web server para la capa gratuita vamos a seleccionar acá el t2 micro para la capa gratuita vamos a seleccionar una clave esta key que la tengo descargada de algún video anterior la tengo así que la tengo vamos a seleccionar acá un security group ya existe un security group porque lo que vamos a crear en la capa gratuita es este launch wizard 2 es raro no me permitió colocar un nombre y ok tenemos ese security group activo le vamos a colocar 8 gigas como espacio de disco duro en advanced detail vamos a seleccionar una política de s2 full access to s3 que fue la que creamos inicialmente en este video y acá nos hace falta colocar en este punto user data opcional nos dice specific user data to provide commands or commands script to run when you launch your instance que mal inglés básicamente aquí es donde nosotros especificamos los datos del usuario donde queremos establecer algún script que se pueda lanzar en el momento que tú creas tu instancia aquí es donde nosotros queremos podemos cargar un archivo si es que lo tenemos en un archivo pero en este caso yo lo voy a empujar y pegar lo copio y lo pego con formato de script donde le estamos diciendo actualízate y si forzado actualiza el yo creo que aquí debería ser install en lugar de update yo voy a colocar esto install para los que no reconocen el comando young young es el equivalente a atp que son los comandos para actualizar o instalar información en el primer caso young es en centos y en el segundo caso atp es para ubuntu y devian que son normalmente las dos vertientes que tenemos hay muchas más en linux pero muchas salen de unix linux devian y centos que utilizan comandos diferentes ok vale tenemos acá young update yes vamos a actualizar si forzado después young install httpd esto va a instalar el apache o la librería por defecto para manejar páginas web dentro del sistema y podemos colocar acá system ctl start http para activar el servicio y system enable http d para mantenerlo activo cada vez que iniciamos el servicio o sea para habilitar que no solamente esté iniciado cuando encendimos el servidor sino que esté iniciado todas las veces que el servidor enciende si tuviésemos que hacer un reinicio o un apagado de la máquina virtual esto nos va a asegurar de que él vuelva encendido y después tenemos este comando que dice amazon web server s3 cp o sea copiar copiar que lo que está en esta dirección que me dice url del bucket aquí vamos a necesitar la dirección url del bucket entonces permítanme ir a este punto donde está el index html y buscar dentro de sus propiedades s3 url para los servicios internos si lo tengo mira aquí entonces vamos a utilizar ese que está aquí más fácil s3 dos puntos barra barra ibs bucket punto p3 punto s3 tu s2 barra index dejamos un espacio porque el comando cp igual que el comando ssp en este caso cp para archivos locales ssp para archivos remotos a través de ssh va a importar de este señor que es el primer el origen s3 ibs bucket s2 va a importar esa información y la va a depositar como una copia en bar www html dentro de esta instancia ok cosas que debemos saber respecto a este script este script cuando se genera la instancia es público cualquier persona que inspeccione la instancia de una u otra forma en su metadata va a ver lo que está escrito en este bucket que significa eso que no podemos colocar credenciales de usuario o algo por el estilo o sea no podemos colocar ningún tipo de credencial dentro de este script porque va a ser inconvenientemente problemático para nosotros nos van a hackear al equipo fácilmente si hacemos eso ok tenemos esto ahora si estamos listos para terminar de crear esta instancia vamos a crear esta instancia se ha creado correctamente vamos a ir a las instancias voy a actualizar acá como les decía habíamos creado una instancia anteriormente que salió mal porque nos colocamos la información del script entonces en este caso esta la voy a terminar y con eso simplemente listo ella está haciendo su proceso apagado y después va a pasar para el estado de terminate y va a dejar de existir por otro lado esta instancia cuando esté lista continuamos con este vídeo como podemos ver acá la instancia está running y desde ese punto de vista vamos a entrar a para acceder a la instancia además de eso tenemos un public dns para acceder a la instancia que varía según la ip pública nosotros nos interesaría para poder ver la instancia abrir esto si le damos clic acá nos da error porque está apuntando hacia un https pero si nosotros consultamos un http si consultamos un http y nos sale la página ah miren que desastre de página web my god pero bueno está saliendo la información esto es porque como vimos en nuestro archivo tenemos un montón de cosas que incluyen lo de la página web y no son lo que realmente queríamos lo que queríamos era esto únicamente esto en el archivo en fin ahorita lo vamos a editar y vamos a ver cómo cambia vale vale tenemos esta información acá vemos que es accesible desde es a la instancia que tiene un servicio http activo y como habíamos dicho anteriormente ese servicio está activo en index.html que es esta misma página vale perfecto teniendo eso ahora vamos a pasar a hacer la revisión de la data que tenemos dentro de la instancia y verificar que efectivamente estamos entrando en instancia para eso me voy a conectar vía ssh voy a utilizar un windows powershell simplemente porque es más fácil de lanzar el acceso hacia la instancia desde acá me voy a colocar dentro de la carpeta downloads que tenemos muchas cosas dentro de esa carpeta pero se supone que aquí tenemos el key el key 1 entonces vamos a acceder con si yo me quiero conectar a esta instancia tenemos múltiples formas de conectarnos conectarnos directamente desde s3 o conectarnos a través de un cliente ssh para conectarnos a un cliente ssh vean que amazon nos dice todo para tontos utiliza el keypen que se supone que ya esto lo hicimos porque si no tendrías el comando de keypen expuesto ya que él te lo está diciendo corre comando configurando los datos de tu keypen y después de eso conéctate si te deje ese público y posteriormente tendrías que correr un comando ssh menos i o sea con una instancia con una clave hacia este señor y eso es lo que vamos a hacer ahora en este punto corremos la instancia me dice que ese figureprint no lo conocemos le decimos que lo aceptamos y hemos entrado a la instancia para que para simplemente poder hacer nano creo que nano está instalado por defecto var w html index esa era la ruta que habíamos dado para que se depositara la información del index este es el archivo que está actualmente corriendo en el servidor o para guardar no puedo guardar porque tengo los accesos negados por supuesto teníamos que ser super usuarios para poder hacerlo ojo normalmente aquí esto a mí me causaba trauma porque como puedo yo invocar el super usuario si no tengo la clave de super usuario pero es que estás conectado desde una conexión segura a través de una clave ssh por tanto ya a ti se te considera un usuario seguro que puede y tiene privilegios ahora sí corremos el mismo comando que teníamos acá arriba y vamos a volar todo lo que nos interesa que es lo que está aquí abajo tenemos que lo que queremos es un h1 de esta información y hecho esto entonces ahora sí tenemos el h1 creado y le damos control o para guardar guardo sin problema control x para salir yo utilizo nano hay gente que prefiero utilizar b ok en teoría ojo y lo digo de nuevo los cambios se deberían haber hecho efectivos de manera inmediata si no se ha hecho de manera inmediata tendríamos que hacer un reinicio de lo que son los servicios de http sin embargo vamos a validarlo aquí tenemos nuestra página abierta le vamos a dar actualizar y aquí está nuestra modificación entonces podemos ver que efectivamente creamos una instancia que jaló una página web de s3 y que es lo importante de esto que tú puedes tener una instancia de producción y una instancia de desarrollo y le dices a tu instancia de desarrollo toma la data del proyecto que estás trabajando directamente en s3 para para ver si el proyecto compila y carga correctamente y cuando el proyecto esté listo entonces después le dices a la instancia de producción que se reinicie o que se cargue nuevamente y permites que se carguen los cambios de esta instancia si lo queremos no complicar un poco más hacerlo hasta un poco más profesional nosotros podríamos permítanme hacer acá esto hago esto solo para tener un pizarrón en blanco vale nosotros podríamos tener un road gateway 53 que conecta equitativamente a dos servidores s2 y de esta manera toda solicitud que llegue al ip público que está como cara a los servicios se envía equitativamente a uno o al otro dependiendo del flujo o sea vamos a decir de esta manera lo hace uno 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 si lo configuramos de esa manera igual yo puedo tener acá la página de producción y acá también la página de producción puedo migrar este señor que cuando yo lo apague para hacer la migración o sea apagar esta instancia y crear la nueva instancia con la nueva página esta tiene la página nueva entonces se va a crear página vieja página nueva esta está actualizada y esta no esto está entrando en producción y posteriormente puedo crear la segunda instancia que también se enlace con este señor y matar la instancia anterior y dejar sin afectar el servicio hacer una actualización de páginas sin afectación del servicio porque para el usuario fue transparente siempre se estuvo transfiriendo a producción producción murió una creció otra siempre había producción 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 después se creó la otra se mató a esta y quedó completamente migrado sin afectar el servicio claro actualmente no hemos visto road 53 de Amazon y hasta ahora solamente hemos visto una sola instancia S2 pero ya estos señores se están desplegando teniendo acceso a nuestro bucket de S3 de donde saca ya sea el bucket de producción o el bucket de desarrollo vamos a colocar aquí el bucket de producción y el bucket de desarrollo básicamente en teoría estamos hablando de que si esta sería una arquitectura mucho más estable para nuestro sistema porque todas las solicitudes que vean sobre todo cuando es alto tráfico porque todas las solicitudes que llegan no tienen que esperar mira se cayó la página no le damos esa desconfianza a nuestros usuarios sino que ellos siempre están viendo una página activa y la página se está migrando a través de instancias diferentes que sacan la data de producción o de desarrollo y como cuando nosotros eliminamos una instancia la instancia no deja de existir sino que temporalmente se apaga y después deja de existir si algo estuviese mal en nuestras instancias de desarrollo que fueron migradas nosotros podríamos hablar de que si algo salió mal hacemos rollback volvemos a levantar estas instancias volvemos a levantar nuestras instancias y desconectamos las instancias nuevas y vamos a estar migrando técnicamente que todo esto se puede automatizar a través de un script estamos hablando de que podemos hacer un rollback a las instancias que ya existían y no ha pasado nada esa sería como digo yo la cúspide de lo que podemos hacer cuando estamos manejando gran cantidad de tráfico algo parecido a lo que hace Facebook para no perder las instancias de Facebook funcionar al final de cuentas se supone que cada una de estas instancias están conectando contra todas están conectando contra el mismo database porque al final de cuentas todas guardan información en la misma database que la database está la database principal y la database de respaldo en caso de que eso falle pero ya ahí estamos andando mucho más adelante sin embargo esto era la idea tener idea de cómo hacer que una instancia se ejecute jalando data de S3 y siendo accesible desde internet levantando todo lo que necesita para funcionar en un script inicial ese era el objetivo de esta práctica que forma parte de la base para hacer algo más complicado finalizado eso ahora vamos a borrar todo lo que creamos porque no queremos que Amazon nos cobre ¿cierto? entonces pasamos primero vamos a borrar nuestra instancia S2 vamos acá a la sección de instancias vemos que tenemos tres instancias le voy a dar actualizar vemos que todavía existe la instancia terminate lo que estaba diciendo anteriormente todo lo que nosotros borramos queda todavía activo durante un instante hasta que pasa el sistema de limpieza a borrar lo que está en estado determinado esta instancia que es la que está corriendo le vamos a dar instancia state terminate así que al cabo de un tiempo esa instancia también va a dejar de existir la apaga y termina posteriormente estuvimos trabajando con S3 vámonos para S3 para poder borrar un bucket como ya sabemos tenemos que limpiar el bucket seleccionamos el bucket le decimos limpiar nos va a pedir que por favor coloquemos la palabra delete ah no la frase permanent delete copiamos pegamos le damos anti él está limpiando el bucket salimos del bucket seleccionamos el bucket y le decimos borrar el bucket ahora nos pide que coloquemos el nombre del bucket para borrarlo colocamos el nombre del bucket borrar el bucket y listo hemos limpiado todos los buckets ya no tenemos espacio de almacenamiento ocupado no tenemos las instancias ocupadas recuerda que las instancias en Amazon Web Server no generan cargo mientras que están apagadas por otro lado tenemos el IAN habíamos creado un role podríamos dejar el role porque realmente no nos afecta en nada sin embargo para mantener esto limpio y no tener roles que después no recordemos de que son voy a borrar el role ahora si aquí están los roles nuestro role creado fue este S2 full access to S3 no voy a colocar ningún otro role aunque existen otros roles como este function test 1 que fueron creados en otra ocasión los voy a borrar los dos porque no se están utilizando así que no voy a ensuciar mi hoja de roles que al final no tiene límite pero si no se están usando se borran así es simple ah entre en crear roles por error seleccionamos seleccionamos y le damos delete si queremos borrar esos dos roles seleccionamos acá pegamos la palabra delete y le damos delete y se han borrado correctamente esos dos roles actualizamos para verificar los roles que están disponibles y podemos ver los otros roles creados automáticamente por Amazon Web Service y dejamos esos dos roles sin problema allí de esa manera hemos borrado también la información que habíamos creado hasta ahora estamos listos hemos creado una instancia en S2 que tome información de S3 y la presente en una página web y hemos borrado la instancia borrado la información de S3 y borrado los roles que utilizamos para esta práctica si te gustó deja un buen like deja tus comentarios dudas o preguntas y también sugerencias para los próximos videos quedo atento a todos ustedes y recuerda el objetivo aprende mejora y comparte chao y